Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos, si, como estáis viendo en el título Call of Duty, Black Ops 2, Road to Goal, KSG Antes de nada chavales, una intro bastante pequeñita en este primer episodio piloto Por supuesto espero que os haya gustado, que os guste, que os mole, que os lo paséis bien Y bueno, un par de cositas Antes chicos, todo depende de vosotros Si queréis vídeo diario o casi diario de Call of Duty, Black Ops 2, Road to Goal, KSG Dar un auténtico like Si veo que hay muchos likes, más de 30 likes, subo el siguiente episodio Y por supuestísimo, otra cosa importante Si estáis viendo en 2.0 es que básicamente este vídeo se grabó el 30 de enero de 2020 O sea, que ha habido muchos días anteriores Estamos hoy a 9 de julio Y bueno, pues está grabado desde hace mucho tiempo Aunque a día de hoy no está grabado totalmente Me faltan unos cuantos episodios más para grabar y para terminar la serie Obviamente esta serie tenía pensada subirla en verano Y creo que es la mejor época ahora para subirla en verano Yo espero que os guste chicos Un auténtico like se agradece muchísimo No me tengáis en cuenta la época que era, que era invierno Y por supuesto vendrán vídeos ahora en verano Así que nada chicos, disfrutad del vídeo, disfrutad del Road to Goal Nos vemos en el próximo vídeo, chao Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chavales al comienzo del Road to Goal KSG en Call of Duty Black Ops 2 Bienvenidos al primer episodio del Road to Goal Otro nuevo Road to Goal por supuestísimo Terminamos hace poquito el Road to Goal del cuchillo balístico Como ya sabéis, de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo que ha tenido Sinceramente muchísimas gracias Hoy toca otra serie más en Call of Duty Black Ops 2 Intento siempre traeros una pequeña serie en este juego Ya que es un juego que apoyáis mucho en el canal Que os gusta muchísimo, que lo pasáis muy bien Os gusta verme jugar a este juego Y que menos chicos, que con la KSG por Dios Vamos a dar un puro espectáculo Vamos a full, vamos a jugar bastante guay Vamos a disfrutarlo, obviamente Van a ser vídeos un poco larguitos Básicamente no va a ser siempre una partidita y hasta Si no, a lo mejor son dos partiditas Unos 20... no, espero que no sean 20 minutos Pero unos 15 minutitos más o menos, sí señor ¿Vale? Para que nos lo disfrutemos por supuestísimo Ya que a lo mejor se hacen cortos, la verdad Aunque bueno, vosotros mismos me podéis decir Si queréis vídeos largos o vídeos cortos Como queráis, de esta serie de Rock to World ¿Vale? Así que vamos, sin más dilación chicos Aquí tienen la partida Bueno, aquí tenéis la clase Perdón KSG, sin nada Nivel 1 Peso ligero Chalicón tibadas Manos ángiles Carroñeros Destreza Y conmoción por 2 Las conmociones Bueno, también me las he puesto por si acaso Tiran Claymores Tiran cargas aturdidoras Cosas de esas mierdas ¿Vale? Como ya sabía Así que bueno, vamos a darle Bueno, a lo mejor me puedo quitar esto Y me puedo poner otra cosita Por ejemplo, una triple ventaja La verdad, podría estar bastante bien En este caso, que yo no tengo accesorios Me podría poner, yo que sé Máscara táctica, por ejemplo ¿Vale? En este caso me podría quitar manos ágiles Y ponerme después dureza ¿Vale? Por el hecho de que no voy a utilizar Ninguna secundaria Ninguna letal Ni táctica Ni nada ¿Vale? Y bueno, esto es peso ligero Para ir más rápido Y se trae el antibalas Para que no me revienten ¿Vale? Podemos ponerlo perfectamente Fantasma también Por el hecho de que la gente Tira UV Pero bueno No me importa esta Bueno, tú ¿En serio? Partida de tres Estuvo standoff Madre mía Duro por equipos ¿En serio? Hacker Hacker ya, Dios Hacker ya, la verdad Bueno, acabo de grabar por cierto Vale, se acaba de caer la conexión La partida, está claro Acabo de grabar el vídeo De Black Ozone 2019 ¿Vale? En 2020, perdón Lo ha grabado hace Nada Un minuto Básicamente Y la verdad que ha estado Bastante, bastante bien Lo que pasa que Bueno, pues como siempre digo Que me podéis ver también Los directos Que me pego una hora y pico Jugando O dos horas Jugando a Black Ozone 2 Perfectamente Sin ningún problema Del cual hay hackers ¿Vale? Que lo sepáis Que hay hackers En Black Ozone 2 Pero bueno Para que lo sepáis A ver si Bueno, esta partida Creo que no va a ser Esto va a ser Un LoL 6 Conexión Prenda la conexión 6 7 Venga ya, hombre Bueno Pues nada La intro La he hecho perfecta Pero esto no Esto no esperaba yo Oye Vale, perfecto Menos mal Muy bien Échame para atrás Anda Sálcame de esta partida Oye Vale Vamos a darle otra vez Bueno Vale Mapa de standoff No está mal Vale Está metiéndose gente Perfecto Muy bien Muy bien Sí señor Vale Bueno En este caso chicos Tengo la KSG Sin ningún accesorio Ningún Aquí como estáis viendo Nada No hemos hecho nada Nada Hay que conseguir 250 bajas Con un tiro Vale Que no me hagas Inmarque Lo podemos hacer Bastante fácil Es decirlo Porque es una escopeta Bastante fácil De utilizar El cual no lo podemos Pasar muy bien El Rast of Gold A lo mejor Tarda un poquito No sé Ya veré Si hago los vídeos Cortos Vídeos larguitos Vale Ya veré Cómo lo hacemos Pero bueno Obviamente Este vídeo Esta serie La voy a grabar Primeramente completa Vale La voy a grabar Totalmente entera Y una vez Cuando la tenga entera Ya decidiré yo Cuando subirla Vale Para que lo sepáis Que no voy a subirla Como Como el anterior Rock to Gold Vale De subirla De grabar 5 o 6 episodios seguidos Luego subirlo No Porque a lo mejor Pues no tengo tiempo Y pasa mucho tiempo A la hora de Bueno Pues de subir la serie Tengo pensado Tengo pensado Subirla Cada dos semanas Un vídeo Vale O sea Un lunes Pasa una semana Y luego el siguiente lunes Vale Así Una semana de por medio Para no hacerla pesada Vale Así que bueno Vamos a darle fuerte Chicos Mapa Primera partida Del KSG Rock to Gold Oh my goodness Totalmente virgen Esta escopetilla Y vamos a darle fuerte Venga vamos Empezamos A ver Empezaremos matando Bueno Si me quedo trancado Dudo Vale Empezaremos matando Nos matamos Vamos a ver Aquí ni nadie Arriba creo que hay gente Hay gente No hay gente Había uno pero Inmarque Oh Oh shit Casi casi lo mato Hola Que lástima tío Hemos empezado muertos Mierda No pasa nada No es como se empieza Sino como termina What 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 the fuck Bitch Tío O sea Siempre me empujas Cabrón Vale Primera baja Inmarque Esa no vale La he hecho bien Vale La he hecho bien Porque estaba el coche ardiendo Yo me la estaba jugando Digo O voy a poner nota O me mata Oye Eh Alguien me cuenta Que coño pasa Tío Que no le da La bala O que Lol No le estaba dando La bala Para nada Mira Que lagaso Tío Lol Que puto lagaso Macho Habéis visto El lag No se lo voy a quitar Perdimos la ventaja Atención Bueno tú Cambio de host Sí La verdad que tiene pinta Porque la conexión va una puta mierda Habéis visto el lagaso de antes Tío Flipante A ver por cierto También chavales No me importa las veces que morir Vale No me importa eso Me sudo lo que viene siendo el naka Vale Yo quiero aquí puro espectáculo Obviamente Lo suyo sería que me tocase nackertown Por ejemplo Molaría un montón Un poquito de nackertown Molaría Uy chaval Que le he metido de cadera A ese hombre Tío Por favor Por favor mi amor ¿Te mueres o qué? Gracias Todo un detalle Con la espalda Te mueres tú Están otras atrás ¿Dónde estás? Está muerto La ha matado No lo he visto No lo he visto No lo he visto El nota ese No lo he visto Para nada Oye Pero para nada ¿Dónde se encuentra la gente? Me gustaría estar Vendo Muerto Muerto Ese no me ha contado Porque le he hecho Inmarque Puta madre Bueno tú Por la espalda Por delante Y por detrás Madre mía Nadie El kebab Que lag Tío De mierda En serio Tío Dos cambios De host Pero tío ¿Qué coño pasa? Dios mío De mi vida Ole Fucking Holy shit Cambio de Me va a echar De la partida Creo yo Me va a echar Lo estoy viendo Lo estoy viendo Venir Yo lo veo Venir Oh yes Oh yes Se va a caer La partida La conexión es una Mierda tío La conexión es una Auténtica mierda ¿Por qué no me habrá salido Esto grabando El Black Oton 2020 En 2020 Tío Sin sentido Algún Oye Cosas que no tienen sentido Pues esta Es una Para 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 Bueno Vaya hombre Se ha caído alguien Tengo Lo tengo abajo Creo Ah pues no Lol Que lol No Míralo tío Que coño Que dices Que falso ha sido eso Tío Bueno 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 Aquí la gente Empieza con los micrófonos Dios mío Que falso ha sido eso Chaval Que puto falso ha sido eso Tío Eso es una robada Padre chaval A mi no me tanguéis Tío ¿Dónde está el otro tío? Pues ahí había otro Ahí había uno El host Terminó la partida Hacker Y no me deja salirme la partida Hijo de puta Hijo de Coración de jo Madre mía tío En serio Hijo de puta Bueno pues nada No me deja salir Perro tío Déjame salir De la puta partida Ya hay hacker tío Que asco de gente De verdad Ya hay gente Ya se están cargando El pavo este Joder Venga déjame salir Por favor No Déjame ya Vale Vamos a jugar otra partida tío Vamos a meterlo en otra A ver si no me busco la misma Bueno Vale Bueno vamos a ver Cómo Vamos a empezar Con este Rock to go Por cierto Nivel 2 ya La tenemos No está nada mal Vamos a jugar El mapa de Raid Que yo creo que estaría Bastante bastante guay El cual me han dado Bueno pues nos han dado La mira refle Que Vamos a ponérsela No No vamos a ponérsela Ahora no Ahora sí Ahora totalmente bien Yo quiero la escopeta Totalmente bien Oye Pero sí me han dado Un camuflaje que se llama The group Vale Consigue 5 bajas Así que vamos a ponérselo Por su bestísimo Vale Así que nada Mapa de Raid Duelo por equipos Yo creo que va a estar Bastante bien Este mapa Espero que no haya Ningún hack Ninguna Nadie que me moleste Porque No me gusta Que me molesten Jugando por favor Tengo ya hasta calor Me está entrando hasta calor Por Dios Esto es increíble Vale Y bueno Pues vamos a A darle chicha Oye Vamos a darle chichita De la buena Por favor Vale Ay coño Esto no me deja Vale ahora Ahora sí Ahora sí señor papi Vale Vamos a darle Completar objetivo Como tomar bandera Para colocar bombas Te hará ganar muchos puntos Para tus rachas de puntos Oh yeah Gracias por el consejo Call of Duty Venga vamos a darle Pim pam 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 Vale KSG en mano Oh yeah Venga vamos a intentar Sacarnos Por lo menos una partidita Decente Que esté chula Divertida Apasionada Bonita La verdad Venga No por aquí No por aquí A ver si me dejan Correr rápido No Se mete alguien por ahí Se ha ido con el cuchillo Vale cañón largo Ese es el asesorio mejor del mundo El cañón largo Para la escopeta Para la KSG Uh chaval Que te ha faltado El canto onduro Papi Te ha faltado El canto ondurete Oye ¿Estás aquí En el rincón este? No Aquí tampoco hay nadie Te lo quito yo No te preocupes Mi amigo Aquí tampoco hay nadie ¿Dónde está la gente? Creo que por ahí hay gente Pero no me voy a meter ahí Si no me hago sin No Tampoco Hola Ay que lástima tío Que me llega a ser Colateral S Y Ojito al dato A ver Me ha salvado la vida ¿Qué dices? What? What the fuck chaval ¿Qué dices? ¿Pero qué dices tú? Bueno El Andrea este Andrés este Me resulta un poco extraño Yo no digo nada Pero No sé No sé Rip Parece falso Oye ¿Vas a salir o qué? Pues Ey Puta campero de mierda tío He fallado Eso sí es muy fácil de fallar Eso yo no me lo Algún día tendré que matar a Sing a uno Algún día tendré que matar a uno así Ah tío Creo que necesito dureza Sí Necesito dureza urgentemente En el siguiente vídeo me lo pondré Prometido ¿Qué dices? Alol Tío Pero ¿Por qué tío? ¿Por qué? Bueno se saca una doble Tío Me podría hacer la triple Yo soy Oh shit Impacto tío Impacto Llega a tener el cañón largo Y no le hago ese impacto Y no le hago ese puto impacto De lo juego Otro impacto Otro impacto Flipo Otra vez tío Pero Ay impacto de los huevos Impacto de los huevos Tienes a uno ahí Toma ya Toma ya Fagando un día Pero ¿Por qué se me mueve tanto la puta? Mira Es que no lo entiendo Es que tengo un retraso mental muy grande Oye Y lo he visto tío Es que lo gracioso Lo curioso de todo Es que lo he visto No llega tío No llega la escopeta desde aquí No llega No llega Pensaba que si llegaba Ya eso era demasiado A lo mejor quizás Con el cañón largo llegaba Quizás No sé Bueno y ahí Y ahí se llega No sé Uy que me mata Que te mueres crack No preguntéis No preguntes Mejor no preguntar estas cosas Mejor no preguntar esas cosas Oh Shit Damn Colateral Colateral Si señor Joder Tanto costaba pegar el colateral Coño Hay hambre Va a tu puta casa Capullo Vienen Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Uno Entra Sal Otro más Otro más Otro más Busco el siguiente Busco el siguiente Tengo sed de sangre Cabrón Me la ha quitado No pasa nada Holy shit Holy shit Holy shit No me mates No me mates Ay que látima 20-14 chicos Primer episodio Creo que yo Lo vamos a dejar aquí Creo que está Bastante Bastante bien Me han hecho la última Una látima La verdad Esta peña Pero bueno No pasa auténticamente nada Hemos hecho bastantes cositas bonitas Sinceramente Yo creo que ha estado bastante Bastante molón Así que nada chicos Lo vamos a dejar aquí Vamos a mirar como va Esta KSG Que la verdad Hemos matado bastante Hemos matado a 20 más Yo creo que vamos a conseguirlo Muy rápidamente Este Rastogol Va a ser muy express Pero yo creo que va a estar Bastante bastante guay Así que nada Vamos a verle Como está esto Nivel 4% Bueno carajo Esto hay que ponérselo Por favor Esto hay que ponérselo ya Vale Me voy a quitar manos ágiles Porque no lo necesito Esto me lo voy a dejar Me voy a poner Obviamente esto Dureza Me voy a quitar esto Me voy a quitar esto Y ahora voy a ponerle Cañón largo Y esto Vale Yo creo que está Bastante bastante bien Podríamos ponerle Una segunda ventaja Como la de máscara táctica Por ejemplo Que vendría bastante bien Y me han dado otro Que es attack out Vale Vamos bastante bien Me quedan 25 3 2 2 bajas más Para conseguir el siguiente Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Que os guste el vídeo Comentenme si os ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós